Hola a todos y bienvenidos a Verdonigame Vamos a continuar esta aventura El capítulo pasado ha sido una historia que flipa Con la grabación, el ordenador, la cámara Y yo me ha dado fallo todo tío Todo 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 Hasta la comida me han salido malas Es que no... Aquí mira que podamos ser por ti Vamos a ver aquí que es lo que tenemos Recordamos, estamos en el hospital, acabamos de llegar Jill está ahí todo jodida Porque Nemesis le ha metido un arponazo Y le ha envenenado Y está aquí que se va a convertir en sombra Y nosotros estamos aquí en el hospital Para buscar al hijo puta del científico que tiene la vacuna A ver si lo encontramos Vamos que por mis cojones lo vamos a encontrar Pero bueno Tyrell, ¿dónde está Parda ahora? Tiene que estar en el laboratorio Ven con cuidado Voy para allá Tengo que volver a esto Hablamos Perdón que esto se esté grabando bien A ver si está todo bien Si Venga Esto de las puertecitas Ya sabemos lo que nos vamos a encontrar Venga Toma ya Toma ya Toma ya Toma ya Bueno En un momento esto no va mal Vamos a cargar Esto ya va a ser una letra de otro Chavales No tengo tiempo para esto Muerto Muerto Y vivo Y muerto Se escuchó la puerta Vamos bien Vamos bien Vamos bien Eso está vivo Va Vamos reventa No puedo Voy a ser capaz de salir más Cargamos el arma Y delante aquí va muy con cuidado Sombrerito Tío Tío Es una caja con ganzúa Eso ya nos dice Que por aquí vamos a jugar Con la chica Otra vez Mamacita Venga Ya nos ha salido una cajita Que tenemos que ir a coger No sé ni cuántos muñecos de eso llevo La verdad Grabadora Por favor Expresen el motivo de su visita en el interfono Día atrás más pacientes con esta enfermedad misteriosa No sé Antes no ponen el cerebrillo ¿Qué está pasando? Vale Y el que le interese Podéis parar Llegué Los chicos Nosotros vamos a continuar con la historia Que se nos muere La parienta Locos Vamos a ver Qué pasa No me deja Doctor Bard Me escucha He venido a rescatarle Abra la puerta Su voz no está registrada ¿Registrada? Qué mierda de ciencia ficción es esto Ahora recordamos que estamos En el 98 Vale Su voz no está registrada Tendrá más diolado Soy Nazaniel Bar Abre la puerta Por favor Su voz no está registrada Venga a ver Déjame entrar Máquina de mierda Su voz no está registrada Pero ¿Cuántas hay? Ah mira Yo no me he dejado usarla Ah vale Supongo que necesita la voz de alguien con acceso Su voz no está registrada Pues venga Vamos a continuar por el camino que hay Creo que hay muchas cosas vaculando ¿Qué llevamos? Vale 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 Creo que como estoy en el borde de la puerta Entra abierta Bueno me Por eso no vienen a por mí Pan Mierda ¿No te he tirado muchas balas? Me cago con la otra Tío Tío Oh que miedo Tío Que tanto Tío Que tanto Que pasa Que pasa Me cago en la marcha La marcha ¿Ah? ¡Muérete! Si, yo creo que estaba despierto No lo puedo creer Que vale, aquí los zombies son increíbles Los míos no imaginaban en el modo Jarco O en el modo Sinfierno, como se llame Vale, ya sabemos que necesitamos una tarjeta Joder, ¿de dónde es que nos ha estado aquí, bala? ¿De dónde es que nos ha estado aquí, bala? No curas, no... Vamos bien Vamos bien ¡Qué más rollo! ¡Qué más rollo! Se está cerrada Súper más rollo Eso era un susto Venga, chicos Ánimo, Carlos Ánimo, Carlos Ah, ups Estoy escuchando el ruido super raro. Eso da un mal rollo de la polla. Vamos a poder al hospital. Sala de archivo. Muy bien, ahora vamos a montar la sala de archivo. Hostia, que es una sala segura. Flama, flama del ala. Y encima cogiendo munición. Si no hubiera gastado la que tenía antes, me cago. Hostia. Dios mío, Dios mío. ¿Qué llevamos aquí? En la caja nada. Combina con esto. Llevamos trepa cura. Me gustaría llevar más balas. Ya siempre voy a guardar en distintos slots o como se llame. Empezamos vídeo nuevo. Esto va para adelante, chicos. Venga. Venga, aquí es donde está la mandanga buena. Vamos a darle un disparo a este en la cabeza, ¿no? No, no. ¿Y tú? No, no. No, no. ¿Y tú? No, no. ¿Y tú? No, no. Con Jill Otra vez he visto yo lo del candado De acuerdo Está claro que tenemos que entrar ahí Oh, fu, tenemos que ir al patio Pero nos tenemos que ir para atrás Venga, vámonos al patio Yo por aquí he venido, ¿no? Ah, ¿no? Ah, mira que bien Combinar Vamos curando Que no sabemos lo que va a pasar Hay algo más que coge, por favor, ya no lo va a pasar ¿Cómo lo lleváis, chavales? Toma ya ¿Cómo lo lleváis, chavales? Me gustaría estar en el lugar de lo que ya os lo habéis pasado Y la haya de suita Que siempre sabiendo lo que se viene Te doy ella lo que no sabe lo que te viene Estoy grabando Estoy grabando Este vídeo un poco más calmado Con la voz más baja Vale tarde Y esto lo estoy haciendo Bueno, como he tenido tantos problemas con el vídeo anterior Pues en recompensa Tenía ganas de avanzar Y digo, pues voy a aprovechar Y vamos a grabar también el siguiente vídeo Vamos a ponerlo todo en orden Y vamos a intentar que se pueda hacer Y aquí estamos Creo que se está grabando Hacemos la prueba De acuerdo Ya estamos en el mismo sitio Tenemos que volver a subir Ya tenemos la llave De la habitación En la que ahora todos los zombies Pues se van a levantar, lógicamente Lo que esperaba La esquina Hijo de puta Venga Me gusta el mapa este De la De la comisaría Porque me hace Me hace perderme Creo que está en la sala, ¿no? ¿Era por aquí o no? Uy, creo que me he perdido una hora Buscando donde es Aquí es Y hay que ir a la puerta Un poco Pues venga Vamos a usar la llave Y vamos para adentro ¿Aquí que hay? Taquilla Sombrero Secadora Cuando me da la secadora Me da un mal rollo ¡Ah! Estos muertos Está muertos Ya, la tenemos La tenemos Venga Ahora averigua Donde era la habitación Donde le teníamos que llevar eso Sí Sí, me quiero deshacer Vale Recuerdo que lo que estamos Es buscando Es verdad Tengo esa tarjeta Pero la cinta No me deja usarla O sea La reproductora esa Escuchamos unos ruidos Escuchamos unos ruidos Pintaca Pintaca ¿Y si me voy? ¿Esto requiere mucha bala o qué? ¿O qué? ¡Uuuh! ¡Hostia! ¿Y si el puyotazo ese? No lo tengo Cuérete ya Aquí yo ¡Oh, joder! Como me venga otro Ya no puedo con él Como me venga otro A ver Para curarme tengo hierro Pero a ver Como lo mato Hay que ir con la pipa Tío No puedo ir con la No puedo ir con la Metralleta Y a saco Como Si tuviera las de balas infinitas Vido, sale Hostia Creo que se escucha por aquí El sonido cada vez más chulo Joder Venga, vamos a curarlo antes que nada Venga, me han sido sorprendido De lo más grande Vaya ¡Joder! Pues si esto está pasando Es que voy bien ¿Y ese no se levanta? Joder, tío Esto me supone un gasto De balas horrorosos Pero si no Paron de salir más Vale Vale, esta caja creo que era 93 ¿Vale? Que me la apunté antes No Vamos otra vez Nueve Tres Y dentro Da guardas Y que me dan Cargador doble Y con esto Ya me he matado a más gente Teo ¿Se enteran aquí o qué? ¿Esto se me va levantado o qué? Sí Toma ya Mira ¿Qué tunda salió, tío? ¿Qué tunda salió, tío? Dios de puta, tío Qué barbaridad Por una granada Que no tengo ni dónde guardarla A ver No me lo puedo creer, vamos No me lo puedo creer Vamos a ver La pistola Cárgala Esto se está poniendo tenso La consulta está limpia La enfermería Entiendo que también Sala de personal Venga Esto es investigar Esto es investigar Uno que para allá Vamos para allá Tarjetita Tarjetazo Ah, eso falta Mala tarjetita Perdona 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 Vamos a ver Si tengo cuatro balas Llegadoras Otro más, tío Pero ¿Cómo me meten aquí Dos zombies Con los dos Con los locos de salir? ¿Pero cómo más en eso? ¿Cómo? Ay, tío Bueno, me va a salir otro más A ver, ¿eh, tú? Pero todavía me salen más Qué barbaridad Qué barbaridad Y esto está vivo todavía Eso no tiene sentido ninguno Está vivo también Es que no me lo puedo creer, ¿no? Eso con candado Eso no puedo abrir Y yo me estoy decidido A ver, por los dos gigantes Siendo que aquí dos zombies Mando a par pelo Siendo que aquí dos puertas Aquí dos puertas Esto es lo que vamos a escapar Venga, vamos a intentarlo otra vez ¿Habéis visto el puñetazo que les he dado? Hostia, tío Lo mal que esto se está grabando A ver cómo acabamos con esos bichos Entiendo que es que no le han La bomba sacadora me ha hecho más daño a mí que a ellos Yo creo que llevaba una granada, ¿no? A ver Llevo aquí una granada Vamos a ponerla ahí Por lo que pueda pasar Venga, vamos a trasladar a los dos zombies Eso que habían ahí Esta vez ya no nos pueden sorprender Esta me ha movido en toda la cabeza Gran amiguito ¿Dónde estás, amiguito? Pita, pita No me fío ni un perro Estaba vivo, tío Estaba vivo Venga, valitroqui, valitroqui El candado me lo puedo abrir ¿Han ahí de la china? Ah, la hierbita Ustedes tienen que quedar ahí Aquí vamos a asegurar la salida Ahí está Que no sé lo que hay al otro lado Pero bueno Hostia, los hemos matado Vale, ya sabéis que una granada nos mata Hostia, aquí ¿Cómo me ha salido esto? Hostia, tío ¿Y aquí cosa o qué? ¿Eso qué? Valitroqui ¿Y tú qué? ¿Me va a levantar? Joder, si contigo estaban ahí A saco Sin todo el casete Joder, tus cojones Combinar con esto Ya podemos salir por La puertesita esa que pedía lo de la voz No hay nada que coger Ni taquilla Ni nada Joder Pues menos magreña la granada esa Pues vámonos Vámonos Yo debería haber un guardado automático aquí, vaya Vamos a ver mapa Ah, mira Dicen que ahí hay algo para curarse Como lo cogemos, ¿no? Vámonos Que nos hemos dejado atrás Ah, la hierba esa Bueno Ah, espera, espera Si por aquí salíamos del tirón, ¿no? No puedo saber a dónde salimos Ah 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 Que vale Mira No lo hemos matado Pero del medio nos hemos quitado Del medio nos hemos quitado ¿Cómo coño caigo allí, tío? Ah No lo hemos quitado Mira como tiene un guardado automático ¿Dónde salíamos? Fucha, vale No, fucha, vale Que todavía no me conozco yo, ¿no? Sí, aquí 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 Hay que caigarse. ¿Súbo darle para arriba? Ahora no, todavía es lo del quirófano. Madre mía. Madre mía. Madre mía, que van a venir todos para acá. Me van a lavar pelo aquí. Me cago en la mía. ¡Juyú! Venga, chicos. Venga, chicos. Aquí era. Aquí era. Dale con la grabadora. Todo lo que quiero saber es qué hacían los documentos en tu oficina. ¿Con quién te crees que hablas? Soy el maldito Nazaniel Bard. Soy el mejor biólogo que has conocido, maldita inútil diplomada en enfermería. Pues ya estamos aquí dentro. Ya estamos aquí dentro. Estoy viendo aquí cosas sin mirar. ¿Qué llevamos? Llevamos poquitas cosas. Mira esto. Esto lo mandamos ya a la mierda. Segadoras llevo a saco. Mira esto. Vamos con esto. Tenemos otro huequito. Si os doblan nada y cuatro segadoras. Si me están armando tanto, tú sabes por lo que es, ¿no? Vamos a cargar esto. ¿No me deja dispararle? Ah, claro. Vaya, pobre. La estoy buscando. Pues busca bien. Habrá un ordenador, ¿no? Aquí eran todos unos viciosillos. Unos viciosos. Unos viciosos. Mucha balitroqui. Esto va a estar cargado de peña. Esto me lo doble. Lo que hago. Sobre todo lo que tenemos aquí. ¿Qué pasa? A ver, ¿verdad? Averigua dónde tiene eso guardado. Soy el jefe de VRC, Nathaniel Bard. Veintinueve de septiembre, once de la noche. Sospecho que ya ha llegado mi hora. Espero y rezo para que esta grabación saque a la luz la verdad. para así poder limpiar al menos mi nombre y mi honor. Todo el sufrimiento de Raccoon City tiene su origen en el arma biológica llamada Virus D. Mis jefes, la Corporación Umbrella, diseñaron ese virus y ordenaron a mi equipo desarrollar una vacuna, cosa que hicimos. Tengo muestras de dicha vacuna en mi oficina, el resto está almacenado bajo tierra. Pero esos directivos, hijos de puta, quieren destruirla. No quieren que el mundo sepa lo que han hecho. Así que tratan de eliminar toda evidencia de que el virus haya existido. No soy imbécil. Sé que no quieren que yo... por si lo han quitado de en medio. Dios, Jill, lo sabía. Y aún así confió en mí. Ay, Carlito. Todos nos equivocamos en algún momento de nuestras vidas. Vamos a ver qué hay aquí. Tienes toda la pinta. Vale, Jill. Venga, pues vámonos. Con muchas balas me ha quitado, ¿no? ¿Dónde estaba Jill? Vamos a ver. Yo no me acuerdo ni siquiera dónde estaba Jill. Quirófano en recesión, ¿no? Por aquí. Vamos a ver por dónde nos llevan. De frente y de frente, ya, ¿vale? Oh, fu. Oh, fu. Oh, fu. Estoy bien. Estoy bien. Porque es que tiene un ataque como los de... Joder, tío. Si a la polla que te dirán algo, porque menudo sufrimiento, vamos. Si no podía entrar a la puta caja esa. A ver, ¿era aquí o no? Será ahí. Oh, que aparecerán 300 más. Vamos de aquí ya, coño. Aunque por el camino me van a reventar. Te vas a poner bien, Jill. Vamos, Jill. Vamos, Jill. Una, dos, tres. Qué guapa, mi niña. Y mi Carlito. Mira qué guapos esos pelos. Madre mía. Vamos, tiene que funcionar. Como no había zombi y bichos raros aquí persiguiendo, ¿no? Hostia, que ha llegado. ¿Qué coño ha pasado? Atención a todos los ciudadanos. El contagio por la ciudad ha sido declarado como incontenible. El 1 de octubre, Raccoon City será destruida por un ataque con misiles. Los ciudadanos que aún sean capaces de razonar deberán evacuar de inmediato. No es un simulacro. Atención a todos los ciudadanos. Ya solo falta un día. Y aún hay gente en la ciudad. ¿Crees que le importa al tío Sam? Joder. Ya vienen. Espera aquí. Yo me encargo. Mejor que me equipe. Parece que hay muchos fuera. Guardado. Tampoco se haga el vídeo muy largo, ¿no? Con pesado debemos de curarnos. Y luego vamos a coger una mierda de esta. Bajaré las persianas metálicas. Cuantos menos puntos de entrada, mejor. ¿Cómo lo hacemos? Intentaré hackear el sistema de seguridad del hospital. Protégeme mientras lo hago. Lo hacen. No. 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 y que hago con el detonado y Joder, esto con bares infinitas tiene que ser guapísimo. Pero tendré que ponerle tomadón a algún lado, ¿no? ¿Dónde están entrando, hijas de putas? No me jodas. Busca el interruptor. Tiene que estar cerca. No me jodas. 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 Mira que bien. Pero vamos a ver. Esto no puede ser, eh. Venga, 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 busca baritroque, busca a largo, esto que era, esto no era nada, no me tomo a curarnos, tío, balas de pistola y la otra mierda, no sé cómo hacerlo, tío, salí aquí a largo, en este, vale, ahora se lo sienta en el pie. Joder, es que está más complicado que la OXIA, tío. Este no lo ha matado, tío, yo no tengo pa' este. Joder, qué cerquita ha estado, tío. Qué cerquita ha estado. Venga, así no me hacen falta unas balitas. Venga, no pasa nada, lo volvemos a intentar y ya está. ¡Ah, cómo me ha devorado! ¡Cómo me ha devorado! Esta vez tenemos que saber que tenemos que guardar como mínimo una granada para cuando salga el último cabrón de eso. ¡Venga, lo llevamos todo! Venga, lo llevamos todo. ¡Vamos! ¡Venga, lo llevamos! ¡Venga, lo llevamos! Venga, lo llevamos, ¿verdad? ¡Venga, lo llevamos! ¡Venga, lo llevamos! ¡Venga, lo llevamos! ¡Ah, lo llevamos! ¡Ah! Estoy en el malo pinto. ¿Y cuándo se abre? Hay un momento en el que eso se abre. Oye, lo acabamos de ver. No sé ni para dónde me va a sacar. Creo que parece que muero un poco más fácil. Venga. Venga. No me jodas. Busca el interruptor. Quiere que estar cerca. Venga. Venga. Tal vez se nos tiene que dar un poquito mejor. ¿Vale? ¿Pero y qué hago con el detonador, tío? ¿En serio? Venga. Venga. Me equivoco de la. Venga. 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 Casi lo tiene, no, meterleährtlo ya. Escute. we are going to have one fall away thing Joder Joder Venga, vamos al chupastero Ya está todo aquí también, de los cojones Para nada os voy a matar todos Ya no me voy a aguantar Me cago, las dos piezas Me cago, las dos piezas De verdad Carlos Quizá puedas derribar esa columna Con el explosivo Estoy en ello No, no, no Estoy en ello ¿No? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué es esto? ¿Está en ello? Mierda, me han entrado. ¿De verdad, tío? ¿Te lo van a mostrar así? ¡Aaah! ¡Qué maje matrice! ¡Qué maje más triste! Vamos a intentarlo de nuevo. Para que encuentre. Llevamos yo un montón de vídeos, ¿eh? ¡Carlos! ¡No puedas derribar esa columna con el explosivo! Venga. Con el explosivo. Estoy en ello. Me cago en la manzola. Venga, son 30 segundos la misma. Supone que hay un montón de granadas. Vamos. Yo no le tengo una, ¿eh? Me cago en la hostia. Tira yo ahí la granada. ¡Joder, bro! Se me está mostrando un poco más grande. Me cago en el próximo, chicos. Me cago en el próximo edificio al lado. Toma ya. Toma ya. ¿Estás bien? De puta madre. Ni de coña. Pero se acabó. Voy para allá. Está chulísimo. La vacuna funciona. Bien. ¿Vas a algún sitio? Ya lo creo. Ya sabemos todo lo que pasa, ¿no? Que no lo gana. Cargando. Nos despertamos. Máximo. ¿Cómo se ve? Bien. Gracias a Dios, estás bien. Se ha acabado. La ciudad está a salvo. Disparame, Jil. Es el único modo. ¡No! 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 Era otro sueño premonitorio. Pero como que más no le he podido disparar. ¿Qué está pasando? Atención a los ciudadanos. El ataque con misiles sobre Rafun City será dentro de unas horas. La carga está diseñada para erradicar toda materia biológica. No sobrevivirán si se quedan en la ciudad. Uno de octubre. No. No puede ser. ¿Te llevo ahí dormido a lo más grande? Uno de octubre. Estamos ya cerquita, cerquita del final. Más no puede quedar. Vamos a dejarlo aquí por hoy, ¿vale? Este capítulo ha sido un poco más largo. Me encantaría continuar, ¿vale? Me encantaría continuarlo. Es más, mañana le daremos caña hasta acabarlo. Si no, tiene que este sí. Mañana le acabamos, por cojones. Me ha dado un montón de lástima porque el capítulo anterior lo he tenido que grabar tres veces. Ninguna ha quedado bien. Encima va a ser por corte, no va a estar entero. El capítulo anterior va a ser de loco. Pero bueno, en este hemos tenido un buen gameplay. Nos hemos jugado al hospital. Ha estado de puta madre con el Carlos. Y ahora vamos a continuar con Jill, ¿vale? Pero vamos a dejarlo para mañana. Que muchas gracias a todos por haber llegado conmigo hasta aquí. Un fuerte like si no lo has dado y suscríbete, ¿de acuerdo? Que eso me anima a seguir haciendo contenido y compartiéndolo con vosotros. Y nada. ¡Chao!